Yo me he enterado esta mañana a las 8 cuando me ha llamado Carlos Urros. Me ha dicho que era para él un problema, si no me importaba que lo retirasen. Y he dicho tú mismo, es IFEMA, tú eres el pabellón, tú eres el que mandas. El gobierno ni IFEMA quieren líos. Y entonces les parece menos complicado retirarlo, pues ya está. Lo que está claro es que la obra se revaloriza, ¿sí? ¿También? Pues será la primera vez que vendo algo de Santiago Sierra. Sí, pero hoy vale más que ayer, ¿no? No, no. Pero yo lo que no entiendo es porque lo tomáis todo tan en serio. No hay ninguna censura. No pasa nada, reiros un poco. Es solamente una obra de arte, nada más. Arcon nunca ha censurado a los artistas y aquí el artista tiene el derecho a expresarse como quiera. Así que es verdad que cada stand es un mundo, es un espacio privado. Y si Helga decide quitar la obra a petición de gente que se ve ofendida por eso, es una decisión de Helga. Pero nunca ha sido una decisión de Arco. A mí me han preguntado si me parecía bien. ¿Y tú? ¿Cuántos son? Que no me parecía bien, que le ha captado más atención que desviarla. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo no lo hubiera hecho y lo he desaconsejado vivamente. Pero por supuesto eso, que a quien tenéis que preguntarle, es a la presidencia de FEMA. Yo creo que aquí hay muchas obras que pueden ofender a unos o a otros. Yo creo que todas las obras representan el mundo del artista. Los artistas tienen mundos muy distintos y cada obra representa un mundo especial. El de Santiago es político, hay otros que son sexuales, hay otros que son... Bueno, sobre muchos temas. No ha habido en ningún momento ni obligatoriedad, ni violencia, ni ha estado coercida para que quitar esas obras. En ese sentido, cada galería es un mundo, son espacios privados y cada galerista decide lo que pone o lo que quita.